Uy, qué guapa, este me gusta más, vamos a ver este Este de los marines me gusta más, las pruebas son más chulas, esas más de correr Esta es de fuerza, como me gusta a mí, esta es la que me gusta a mí Marines o fitness influencers Madre mía de mi vida, no lleva este químico en el cuerpo tampoco, eh El hombre sin cuello, el hombre sin cuello lo llamaban Vale, en esta prueba os lo digo, vale, esta prueba estoy harto de hacerla, la he hecho 500 millones de veces Tantas no, pero sí que cientos de veces la he hecho En esta prueba es, el peso corporal influye, pero si no sabes, si no tienes coordinación, esta prueba te vale O sea, aquí se tienen que poner, imaginaos, estamos erguidos, ¿no? Estamos erguidos Pues se tienen que poner como si fueran cuando un perro tira de la correa Que se ponen como así, ¿vale? Tienen que ponerse lo más paralelo al suelo que puedan, ¿vale? Este claramente se van a inclinar ellos, pero no, se deberían de inclinar completamente Seguramente hagan esto, que es lo que hace todo el mundo Pero deberían de ponerse así, ¿vale? Vamos a ver lo que hacen Bueno, encima lo está agarrando con la mano, es que como se nota que no arrastrará en su vida Se va a entorpecer Este, ahora mismo lo que está haciendo con esto es ahorcarse Porque junta las cuerdas y lo que va a hacer es ahorcarse, perder el aire 3, 2, 1, go Madre mía, no está Aquí lo que hay que hacer ahora es girarse al suelo e intentar dar los pasitos cortos, pasitos cortos al principio Pasitos cortos, pasitos cortos, pasitos cortos Y ya, una vez que coge inercia, apretar, o sea, a correr Pero porque aquí lo más difícil es arrancar, y más sin tener una cuerda Que es a petral, esto es puro petral Oh, no, no, no Oh, you're getting somewhere, man There we go Keep going, keep going Oh, look at that There we go Woo Woo Oh, we're doing it Oh, I'm going to puke I blame this on Your shoes Good job, guys Good job Puni fitness influencers I can I'm going to puke This is an 8,000 pound U-Haul truck We have to see who can get from here to those end cones the fastest A ver Are you guys ready? Yeah, we're ready Three, two A ver, también hay que decir que este tío pesa más de 100 kilos, eh, pero bueno One, go Bien, 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 bien We're going, they're going Qué bien lo han hecho, fijaros cómo se han tirado al suelo, lo que yo he dicho, ¿veis? ¿Veis? Se han tirado al suelo Esto también Aquí apoya, aquí aprovechan su peso corporal, su inercia Y ahora ya para adelante ¡Claro! ¡Claro, ya está! ¡Claro! ¡Ala correr! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ala correr! ¿Veis? Lo que he dicho ¡Ala correr! Así es ¡Así es! ¡Muy bien hecho! ¡Claro! ¡Claro! Pues la han ganado Que sí, que sí, que sí, te van a dar más fuerte Vale ¿En qué se basa la prueba? Quiero saber en qué se basa la prueba Vale, aquí es volteo de rueda me imagino, ¿no? A ver A ver A ver A ver A ver Pero... ¿Qué de resistencia? ¡No, no, no! ¡1 ¡3 ¡3 ¡3 ¡3 ¡3 ¡3 ¡3 ¡3 Por haber! ¡Anda la han ganado por una! ¡Level 1! ¡Team Influencer! ¡Estoy esperando! Justo un pequeño golpe de batalla Eso muestra que en realidad he probado, ¿ok? Esta fue la única oportunidad, solamente en 1x1, así que... ¡No se pierde! ¡Claro que me quiera algo! Se le ha partido la uña al influencer Ok chicos, ¡Level 2! Es que están levantando ruedas, a ver ¡Ven! 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 Madre mía, no tiene ninguna técnica aquí, tío, pero, eh, cero técnicas, tío. Buah, esta pesa mucho, creo yo. A ver, qué bien metida debajo, qué bien lo hace la chica. La militar, tú, cómo se mete debajo, es lo que hay que hacer. Cuando tú nabas una rueda, ¿vale? Es cuando la estás levantando y hay que hacer como un jerk, ¿vale? Te metes debajo, o sea, perdón, un jerk, digo, un clean. Te metes debajo e intenta meter, si pesa mucho, metes la pierna. Y luego, pam, otra vez, en un dos tiempos, ¿vale? Hay gente que lo hace en un tiempo, hay gente que lo hace en dos tiempos. Le hace muy bien la chica militar, ¿eh? Muy bien. No, esta se estaba, va, está haciendo el su... A otra. Es que está tirando de c***** esta mujer, y es lo que pasa. En la rueda, o tienes técnicas, o no hay nada que hacer. Claro, es que el caderazo, claro, hay que pegar algo. Muy bien la han hecho. Muy bien la han hecho a la chica, sí, señor. Mira, mira. Pero, ¿por qué le dan... Joder, el editor de este tío está malito de baba, tío. Estoy impresionado, tengo una cosa que... A ver, a ver. Mira cómo lo hace. Madre mía, qué patati me da el editor que haya editado este vídeo, tío. Joder. 500 libras. Tampoco pesa mucho, ¿eh? 200 y pico kilos, esto es un mojón. Sinceramente, para un tío tan grande como el de la derecha, esto es c*****. 500 libras, estamos hablando de cuánto, 240 kilos, 250. Ni eso, 240 creo que se nos va a ver. 226. C*****, esto no tiene... Yo he levantado ruedas que pesan el doble, que eso, 450, 480, en las más grandes que esas. Y no por compararme conmigo, yo con ellos. Simplemente que esto lo pueda levantar cualquier persona que esté medianamente fuerte. Ah, que es para voltearla hasta el desgaste, perdón, perdón. Venga, a ver. Ah, no creo que el de Rubio dure mucho. Es que la técnica del otro, aparte que es más fuerte, se le ve claramente. A ver, esta prueba no se puede levantar de bíceps. No puede levantar de bíceps. O sea, esto es un peso muerto mezclado con un... Con arrancada, ¿sabes? Esto, mira, hay que meter la velocidad y meterse debajo. Como tienes de bíceps, te quieres... Ah, pues se va a cansar el de Grandón. Antonio, el otro día en el vídeo de Salvador hablaste de terroristas y mencionaste a ETA como si fuera también cuando los españoles eran al principio, que no dejaban hablar a la euskera y luego los otros 30 años siguieron porque los españeritos no los dejabais tener en nuestro partido político. Infórmate y luego habla. Sí, sí, estás enfermo. Vale, ya te lo contesto. Y mientes ahí, busterón. Eso que ahora he escuchado de tu tatarabuelo, ¿no? Que no conociste. Uy, esta prueba es dura, ¿eh? Esta prueba es dura. Tú no eres de Bilbao. Ni quiero, ni quiero. Pero vamos, no. No quiero ofender a los vascos. Nah, es un... Es el típico... Mira, ¿sabes qué pasa con este chaval? Es el típico que está pelado a bocaos. Que quiere como llamar la atención de la gente. Y decir que es proeta y estos partidos, ¿sabes? Y estas cosas. Es el típico, ¿vale? Pero es un malito de baba. El típico malito de baba de escuela, pues es él, ¿vale? Y si él dice que soy... Partido del... Hay que ir en la independencia del país. No sabe ni por qué. Ni sabe nada, ¿vale? Pelado a bocaos. Literal. Vamos. Esta prueba es fácil. O sea, es más fácil que de lo normal, ¿vale? Al final esta prueba... Esta típica tiene nudos, tío, para poder apoyarte. Ah, la suga de chicas es así. No tiene ni idea. Todo es técnica, tío. Todo es técnica. Míralo, mírala. Claro, mira las piernas con la busa, tío. Todo es técnica. Claro. Qué diferencia, ¿eh? Militares contra Influencer Fitness. Este hombre pesa mucho para tirar para arriba con la cuerda. Me sorprendería mucho, ¿eh? Me está tirando sin técnica, pura espalda. Es enorme, tío. Bueno, es normal. Es normal. Oh, mira, una prueba combinada. Este hombre puede ser una prueba de Strongman, pero minimizada. O sea, quiero decir, esta prueba yo la he hecho en Strongman, ¿vale? Yo la he hecho. O sea, paseo del granjero, agarrando una rueda de 150 kilos al hombro y luego arrasar un trineo. Yo lo he hecho, pero claro. Todo mucho más pesado que lo que hay aquí, ¿vale? Y es duro, es duro. A nivel cardio, cuidado. Mira cómo calienta. Qué gran diferencia, ¿eh? De unos preparándose y de otros, ¿eh? No tiene pinta de pesar mucho los saquitos, eso. Mal, tío. Llévatela en el hombro. Llévatela en el hombro. Al hombro, hombre. Al hombro. Va a correr mejor. Al hombro corre mejor. Al hombro. Claro, es que esa rueda va al hombro, tío. En esta prueba te arden las piernas, ¿eh? La verdad que la chica militar está demostrando que es una máquina. El hombre militar, mucha fachada, pero me está decepcionando, ¿eh? A ver. Bueno, ya, ya ha perdido. Acá le tiene que encargarla. Que es un normal. Ahí te vas a arrebalar. Te vas a arrebalar, querido. Y ahí te vas, qué mal. Vaya paliza, tío. Esto sí me gusta a mí ahora. Peso muerto. Venga, va. Cuando dices al hombro que te refieres, pues en vez de llevarlo aquí colgando el neumático, levantas el neumático y te lo pones en el hombro, ¿vale? Metes el brazo. ¡Pum! Vamos a ver esto. Esto tengo que verlo. 145 libras. Bueno, ya empezamos con las trampitas. Ya empezamos con los humos. Ya empezamos con los humos. Tío, la chica militar tiene una técnica exquisita, ¿eh? Y eso que tiene la bota, que está más alto. O sea, que debería de ponerse descalza. Bueno, nada mal, nada mal. Es muy buena, tú. 100 kilos en barra. Fácil. Buena técnica también. Aunque de agarre está sufriendo un poquillo, parece. Es buenísima, tú. A ver, llevan una mierda de peso, sinceramente, los hombres, quiero decir, ¿eh? Y bueno, para las mujeres van muy bien, pero 315 libras, o sea, son 20 kilos, 20 kilos, 20 60, 60, 40 kilos, que no lleva tanto, ¿eh? Que parece que llevan ahí una burrada de kilos, pero es que llevan 140, nada más. 180 kilos ahora. Pero no me cuadra. O sea, sí, sí, 180 kilos. Son 20 kilos a cada lado. No caben discos, ¿no? Ah, mira, sí. Vale, 220 van a tirar ahora. A ver, agarre mixto. ¿Cómo no puedes? Uy, Dios mío, ese bíceps, qué miedo. Qué miedo, el bíceps, tío. Má, fácil. Este tío fácil. Y lleva, es que no lleva, ni siquiera lleva hook, ¿no? Es que no me deja ver el agarre. Fácil, 220 kilos. Ah, ¿qué ha competido? O sea, 100, perdón, 100, 125, 150. Ahí lleva 430, por lo menos. Has tirado 1.025 libras, dice, en el máximo, ¿eh? 464 ha llegado a tirar. Y encima la ha tirado ni siquiera a sumo. Que su especialidad es sumo. Tía, es este tipo. Este, pero ¿ahora por qué con la gafa me suena su cara, tío? ¿Quién es? ¿Alguien sabe el nombre de este hombre? Me suena mucho la cara de este hombre ahora. Ahora aquí, 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 sí. Ah, está fuerte el tío, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. La que le acaban de dar, tú.